Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hola amigos de youtube, tenemos ya 10.000 suscriptores Ante todo, lo primero que os tengo que decir es que mil millones de gracias, 10.000 gracias por suscribiros a mi canal Yo empecé este canal con la intención de coger todos mis conocimientos de la canaricultura, mostrarlos a ustedes Pero poco a poco, poco a poco nos hemos unido y somos una comunidad, un grupo de amigos que nos gusta todo el mismo hobby Que es la canaricultura o onicultura, porque ellos mismos a lo mejor, este año no, pero el que viene a lo mejor meto alguna especie de jirguero, mutado o un pinzón, ya veréis Ante todo, quiero mandar apoyo especial a los que me seguís día a día, que somos 10.000, pero normalmente hay más gente que ve más los vídeos Gente menos, ante todo, a toda esa gente que ve mucho mi canal, daros las gracias, porque es un gran apoyo de ustedes Otra cosa muy importante, que mucha gente me lo habéis dicho, dice que se está volviendo mi canal rutinario Yo como siempre he dicho, lo que quiero es acercaros a todo mi conocimiento y dudas y todo lo que he pasado yo En estos 29 años que llevo criando canarios, llevo toda mi vida, desde que nací con canarios, mi padre me lo inculcó Y lo que pasa es que a mis padres les gustaban, yo he seguido un nivel más allá y voy a concursos y de todo Intento deciros todos los trucos, todas las cosas que sean antiguas y un día de estos mostraré mi biblioteca que tengo de canaricultura Los mostraré de todo Una cosa muy importante, me lo estoy leyendo, es verdad Las críticas, si a algo no os gusta de mi canal, cualquier cosa, ponerlo, dices, no me gusta, es muy aburrido, esto no me gusta Esto, aquí somos un grupo de personas, que no es porque a lo mejor hay una cosa que sea la mejor Yo intento de intentar, a lo mejor hay otras cosas que no se, que son mucho mejores, por eso Si sabéis cosas, o no os gusta, dices, he probado esto y no me gusta, no me hace gracia, no me gustan tus vídeos Ponerlo sin ningún problema, ponerlo porque no pasa absolutamente nada, nada de nada Intentaré poner, como siempre, intento, como he dicho anteriormente, la agricultura a todo el mundo Porque os voy a poner dos partes de agricultura, a Europa y el resto de Europa Incluyendo fuera de Europa, Estados Unidos En Europa tenemos lo mejor de lo mejor para la canaricultura, hay mucha afición No quiere decir que no, eh, pero no hay tantos productos, tanta afición, tantos concursos Es más, conozco gente de España, amigos míos, que van después a Estados Unidos Con timbrados, que van a jugar timbrados porque allí hay poca gente Os lo digo de verdad Y es, que ahora explicaré por qué os lo digo, esto de aquí Porque ahora era un regalito por los 10.000 suscriptores y os explicaré por qué Porque nada más el exporta animales, cuesta mucho otra vez más aves Porque es cuarentena, gastos y a lo menos un ave que aquí vale en Europa 50, 100 euros, antes de un tallín te valen 300, entre cuarentena, veterinarios Y es muy difícil, por eso en Europa hay tantos aficiones más difíciles que salga afuera Lo digo por todos los seguidores que tengo fuera del país Y ahora os lo explicaré por qué es el regalo Eh, otra cosa, tengo muchísimos comentarios Os lo digo la verdad, un día os enseñaré todos los comentarios que tengo Tengo, paso, en el ordenador unas dos horas diarias, eh Y me está cada vez costando porque cuando es media hora, una, pero ya dos Se nota, eh, dos horas de comentarios, unos 300, 400 dudas Estupendo, en mi canal tengo casi de todo subido Intentaré contestándolo poco, pero si no, ya explicaré más adelante cómo pone Porque de verdad que paso demasiado tiempo Entre familia, el trabajo, la casa y el aviario Porque esto también se dedica mucho tiempo Me está faltando tiempo Y os pido perdón si no llego, pero ya os pondré como lo tengo que hacer Otra cosa que también es muy importante Me estoy preparando para el juez Juez de Canarias de Goloa, eh Por eso también me está absorbiendo mucho tiempo Ahora iré con tres jueces internacionales Que los conozco de mi asociación Iré a todos los sitios y estoy aprendiendo para el juez Y me estoy estudiando, mamando Mamando, joder, perdón Estoy estudiando mucho los libros Os señaré también los toshakos que me estoy estudiando para todos Por si el día de mañana me envíen una foto Y os de mi opinión Ya os diré, cuando sea, que sea Me esté al mirante al juez y tenga ya algo de más información Os podré ayudar, eh Ahora os enseñaré también mi nuevo diario Porque esto ya se termina Yo estoy aquí de alquiler Me compré mi nueva casa Ya la habéis visto en vídeos anteriores Es mi nueva casa como está Mi nueva casa como está Y ahora os lo explicaré Que os voy a poner lo mejor de los intentados Es uno de los mejores diarios El sistema de ventilación, de humedad, de todo Pues de todo sistema automatizado Lo intentaré de poner Para que los canarios quieran que no es Lo que tú quieras chale Y la carita que tú quieras Ah, muy importante Para todos Si veis la publicidad Me ayuda a mí Y sobre todo a ustedes Os lo explicaré por qué Porque todo el dinero que yo recaude Yo realmente no me quedo con nada Lo que hago es sortearlo Porque yo Junto al dinero que tengo de ustedes Yo en mi finalidad no he ganado dinero Al contrario Esto me ha costado un pastón, eh Un pastón Porque ahora lo explicaré en el sorteo Esto me ha costado un canario Del campeón del mundo Y del campeón del mundo Y del campeón de España Un canario que tengo suyo Uno Y lo voy a regalar Pero me está Esto me va a dar a mí el dinero Yo todo lo que cojo Es para ustedes Por favor Por favor Esto es para ustedes Si es que no es Todo lo que yo recaude Va a ser para sorteo Para ustedes Me intento sortear Todo De todo Ahora también Os tengo que decir Una noticia buena Hay muchos proveedores Que te están poniendo En contacto conmigo Para que pruebe Su producto Y que lo pruebe todo, eh Quiere decir Que yo lo que voy a hacer Yo siempre voy a intentar Mostrar lo que a mí Lo que a mí me vale No lo que me digan, eh Porque ante todo Lo que les diré A los proveedores Que me den Un lote de productos Uno para probarlo yo Y otro para intentar Sortearlo con ustedes Os lo digo Los proveedores Proveedores Si me dais Por ejemplo Un producto Yo lo pruebo, vale Pero si me dais otro Yo lo sorteo Yo lo publicito Sin problema Pero no veis Si digo Eh Lo que sea, eh Cualquier producto Yo lo voy a sortear Yo lo muestro Y todo Ah, otra cosa también Es verdad El ordenador Lo tengo roto ahora mismo Ahora Para editar vídeos Quiero más adelante Editar los vídeos Prepárenmelo mejor Un saludo seco Por ejemplo A José Nitro Que me preparan Me están ayudando Me dan también A Luis Oste también Que me están ayudando Preparar vídeos Pero es que tengo Ahora mismo Windows Keypad Lo tengo el mío roto Y ya cuando me instalé En el nuevo viaje Intentaré Me un tanto Mejor vídeos Lo intentaré Lo intentaré De verdad Eh Y vamos A lo más importante Los regalos Con los diez mil suscriptores Como siempre he dicho Os voy a decir Lo que me ha costado Este es el amarillo Aquí Es un rojo Eh A la blanca Eh Rojo mosaico Rojo mosaico A la blanca Lo vemos En un machito Esto lo regalaré A la gente De España Os diré Por qué Nada más De España Porque envía Este canario A Estados Unidos A Argentina Donde me veis Eh Porque me veis De muchos sitios Estados Unidos Argentina Chile México Vale Un pastor Y me vale Lo mismo Envía uno Que cien Lo mismo Vale Un dineral Para haceros la idea Envía un canario A Estados Unidos Vale mil euros Os lo digo Porque está preguntando Y vale un pastor Y también Uno O cien Más cuarentena Que son Me parece unos Cuarenta euros Parte Para que os hagáis A la idea Y por eso No lo puedo enviar Al resto del mundo Para España Pero Para el resto del mundo Como hay pocas asociaciones De canario y cultura Y de todo Os regalaré De mi anilla De mi anilla Que mira todo lo que he gastado Esto estaba hasta aquí De anilla Voy por la anilla Ahora mismo Sesenta Eh Os regalaré De aquí Cincuenta anillas Eh Que eso vale también Un dineral Con mi número de criador Para enviarlos Fuera de España Bueno También podemos hacer una cosa Esto de aquí Nada más puede ser Para España Porque Para los suscriptores De España Pero Si queréis En vez del canario La gente de España Queréis anillas mías Porque mucha gente Que nada más tiene pareja Y no quiere anillas Y quiere cincuenta anillas mías De regalo Todo esto es regalado Eh Nada más tiene que poner Anillas O canarios Ponerlo Y poner de donde estoy Si sois de España Y un contacto Para que os toque Va a ser fácil No va a ser suscriptores El 1 de abril Los sorteos 1 de abril Intentad compartir el vídeo Hacerlo todo Pero intentad compartir el vídeo De verdad Intentad compartirlo Eh Y ya está Yo espero Y al final del vídeo Que por eso lo digo Lo de la publicidad Lo de la publicidad Intentad ver los vídeos Porque ve a tortear Ya mismo En los 12.000 suscriptores Lo que un módulo completo Y para el próximo Si veis la publicidad Juntaré todo el dinero Y os regalaré Una vierga Completo El próximo Cuando sea Termin los 12.000 Una vierga Completo El próximo